Pues siendo las 4 de la tarde, pues no tenemos primero sino darles las gracias por parte de la IMS, de la Asociación Colombiana de Profesionales del Sector Minero de Colombia, por aceptar la invitación a esta charla, que hoy vamos a hablar sobre evaluación económica ambiental en el proceso de licenciamiento ambiental. Nos van a estar acompañando Darío Felipe Jiménez y los de Aira Gómez, ahí qué pena con el nombre largo, pero es como me los presentaron. Darío, o Felipe, yo le digo Felipe, mucha gente le dice a Darío, es ingeniero forestal y magíster en ciencias económicas con experiencia específica en evaluación económica ambiental de proyectos. Hemos tenido la experiencia particular de trabajar con algunos proyectos de evaluación económica de impactos ambientales y también en la modelación espacialmente explícita y econométrica de la deforestación, la estimación econométrica de la demanda de agua para uso residencial urbano bajo escenarios contrastantes de cambio climático y el análisis financiero de proyectos forestales. Felipe tiene un interés especial en la economía ambiental y en la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Felipe va a ser la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy en la presentación y mañana va a estar Yadira, pero como igual estamos viendo la presentación completa, vamos a hablar un poquito de la formación de Yadira, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Universidad de Buenos Aires y estudiante de doctorado en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, también con experiencia en evaluación económica ambiental de proyectos y en evaluación de impacto de políticas públicas urbanas. Tiene intereses en la investigación y la consultoría, centrándose específicamente en economía ambiental, economía urbana y en evaluación económica de bienes de no mercado y evaluación de impacto. Digamos que es un poquito el resumen de la experiencia de ellos y el trabajo de ellos. Y en la charla que nos convocó hoy, que es la evaluación económica ambiental, creo que es un tema de actualidad y por todo lado vemos cómo se habla de la evaluación económica ambiental, la cual genera información para tomar decisiones sobre la mejor gestión de los recursos naturales. Eso es parte de lo que ahorita Felipe y mañana con Yadira vamos a hablar un poquito más. Como les decía a todos, nuevamente muchas gracias. Gracias, agradecerles a Felipe y a Yadira, pues ya con esto le voy a dar paso a Felipe, no sin antes como poner unas normas para que nos vaya bien. La idea es que todos tengamos los micrófonos en silencio, las cámaras apagadas. La idea es que solamente tengan encendidas las cámaras, posiblemente Felipe las requiere para la presentación, pero sí les solicitamos a todos los demás asistentes que apaguen sus cámaras y que mantengan en silencio también los micrófonos. La idea de mantener las cámaras apagadas es para que mejore un poco la transmisión de datos, que a veces se pone un poco pesada la transmisión. Bueno, Felipe, pues la pantalla y el micrófono es todo suyo. Yo voy a dejar de compartir y muchas gracias. Perdón, una última cosa, los que tengan preguntas las pueden empezar a dejar en el chat al final de la presentación. Abrimos un espacio para las preguntas y se las vamos transmitiendo a Felipe. Pero la idea es que si tienen preguntas en el momento que les vayan surgiendo, las pueden ir dejando en el chat. Muchas gracias. Súper. Bueno, no. Empecemos a ver. Eda, tu pantalla completa. Ok. Siendo preciso, yo creo que se ve muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias a la invitación que nos realizaron para Ingeo Bosque. Es muy grato estar con todos ustedes. Es importante tener en cuenta que desde Ingeo Bosque procuramos una construcción desde el diálogo para que en los sectores en los que trabajamos lleguemos a óptimos sociales de alguna manera y es a generar bienestar social en términos del cumplimiento de nuestro objeto social. La charla que nos converge el día de hoy es la evaluación económica ambiental en el licenciamiento ambiental. Es para, con un enfoque hacia proyectos de minería, pero sin dejar de lado todo lo que es la normatividad vigente. La agenda es, nosotros decidimos que las conversaciones al respecto se realizarían en dos días. El día de hoy, julio 8, trabajaremos en tres temas. La Corporación Científica Ingeo Bosque, es decir, qué hacemos, cómo lo hacemos y quiénes somos. La presentación del análisis costo-beneficio enmarcado desde el punto de vista técnico y teórico de la economía, desde el punto de vista de la normatividad y el análisis de internalización de impactos como uno de los análisis más relevantes en el término de la evaluación económica ambiental dentro de la normatividad colombiana. Y el día de mañana, con la presencia de Yadira, se hablará de la valoración de impactos no internalizables, la tasa social de descuento, el análisis de sensibilidad. Estos tres temas son temas supremamente relevantes porque nos permiten tomar decisiones sobre la viabilidad o no de los proyectos. Iniciemos con un contexto sencillo y es que siempre se considera que hay un dilema entre conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo los recursos no renovables. Es innegable que durante los últimos 50 años se ha duplicado la población mundial. Para el 2050 estaríamos esperando al menos 10 mil millones de personas, siendo las proyecciones más conservadoras. Estas personas usualmente, y otra vez con las proyecciones muy conservadoras, se van a ubicar en ciudades y por tanto van a requerir una cantidad supremamente importante de recursos naturales. A la par de este crecimiento, solo nos queda un 23% del planeta intacto. Es decir, el antropoceno es una realidad porque ya encontramos evidencia de que la mayoría de los ecosistemas a nivel mundial han sido intervenidos por nuestras actividades. Y esperamos que al menos un millón de especies estén en peligro de extinción. Por tanto, la pregunta que nos mantienen estos diálogos de construcción son ¿cómo seguir viviendo y alimentándonos sin destruir lo que queda? Es decir, ¿va a ser necesario un cambio en la perspectiva de futuro para lograr armonizar la conservación de los recursos naturales, la conservación del medio ambiente, el desarrollo y el crecimiento económico? Se han presentado muchas discusiones respecto a si el crecimiento y el desarrollo económico son supremamente importantes. ¿Aló? ¿Pasó algo? No, dale que se escucha bien, Felipe. Ok, muchas gracias. Se han presentado algunos debates y es la mayoría de las discusiones se centran en qué tan importante es el desarrollo económico para tirarlo hacia el infinito en un mundo totalmente limitado en los recursos. Creemos que lo importante es tomar decisiones sobre la asignación eficiente desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental de los recursos naturales. Está llamado a la atención en términos de armonizar la conservación y el desarrollo económico, lo hace Christian Samper desde una charla que dio a principio de este año diciendo venga, es en realidad una problemática lo que tenemos y tenemos que actuar en consideración a la misma. En ese orden de ideas es necesario presentar ahora mismo qué es Ingeo Bosque, quiénes somos, dónde nacimos y qué estamos haciendo. ¿Quiénes somos? En primera instancia, Ingeo Bosque es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad con propósito. ¿Qué quiere decir ello? Es una entidad cuyo objeto social se enfoca en la generación de bienestar social, la conservación del medio ambiente y también en generar información académica y con base en la investigación para la gestión de ecosistemas. Nuestro trabajo se fundamenta en la experiencia técnica y nuestros equipos de trabajo tienen formación académica en un nivel alto y también con experiencia. ¿Qué hacemos? Apoyamos la formulación y ejecución de proyectos a través de análisis objetivos, soluciones integrales y muy importante, generando valor agregado y minimizando riesgos. ¿Cómo lo hacemos? A través de análisis sistemáticos, sistémicos y metódicos que incluyen el medio ambiente, la información, el manejo y el análisis de datos y las ciencias económicas y sociales. Como lo decía en la introducción, es importantísima la conversación que vamos a tener el día de hoy porque nos permite trabajar desde el punto de vista del medio abiótico, es decir, lo relacionado con la minería, pasando por el medio abiótico, es decir, los ecosistemas y la biodiversidad y terminando en medidas de bienestar, es decir, el componente social. Y por tanto, es una visión integral de los proyectos lo que nos converge en Ingeo Bosque. El análisis costo-beneficio es incluido en el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia según el artículo 80 de la Constitución y también, de acuerdo a la normatividad, específicamente a la Ley 99 del 93, quienes tienen como objetivo reglamentar el aprovechamiento y uso sostenible del medio ambiente. El análisis costo-beneficio se fundamenta en teoría económica del bienestar. Y es importante considerar lo siguiente, esta frase casi que hay que tomarla a la literalidad porque se cree que la economía es un superpoder, es una panacea que nos va a dar la solución de absolutamente todo y quizás esto sea muy limitado. Kuhlman y Wells son dos personas que se ganaron el Nobel en Economía y dicen lo siguiente, la economía es una herramienta extremadamente poderosa. Creemos que ofrece una visión del mundo coherente y directrices reales para hacer del mundo un lugar mejor. Sí, la mayoría de los economistas son idealistas de corazón, pero como cualquier herramienta de gran alcance, la economía debe tratarse con sumo cuidado. No vivimos en un modelo de economía única. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que las herramientas económicas nos generen información para tomar decisiones, las decisiones podrían tomarse desde otras dimensiones y por eso solamente es un insumo. Es muy probable que la economía se quede limitada cuando lo que debemos de trabajar son medidas de comando y control o quizás aplicar el principio de precaución para decir no puedo intervenir cierto ecosistema porque su grado de degradación es muy alto. Como les mencionaba previamente, en la normatividad, la ley dice que es el Ministerio de Medio Ambiente el encargado de generar los métodos para hacer valoración económica. Luego de ello se crea el ANLA, que ya todos trabajamos con ellos de alguna manera. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la que rige la mayoría de nuestro quehacer diario. Y ellos, ustedes tienen en su pantalla dos imágenes. En el lado izquierdo están los criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en el 2017. Y en el lado derecho, una guía para la valoración económica de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio del 2018. Hay un punto de convergencia entre estos dos documentos y es el hecho de que tienen la misma base teórica subyacente correspondiente a analizar cómo cambia las preferencias de las personas, perdón, a tener en cuenta las preferencias de las personas cuando hay cambios significativos en el medio ambiente. Cambios que pueden ser evaluados en términos de pérdida de calidad ambiental, por ejemplo, por el deterioro de la calidad del agua o el deterioro de la calidad del aire o cambios en términos de magnitud que pueden verse fácilmente por deforestación, ¿cierto? La magnitud que cambiaría ahí serían las hectáreas de bosque. ¿Qué es el análisis costo-beneficio? Lo primero que hay que tener en cuenta y una vez más en línea con lo que mencionan los Nobel, es que el análisis costo-beneficio es solamente una herramienta. Es una herramienta muy poderosa, eso sí, que nos permite tomar decisiones objetivas en el hecho de que nos permite organizar la información de tal manera que podemos ser precisos en elegir o una alternativa o elegir la viabilidad de un proyecto. Entonces, ¿qué es? Es una herramienta. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en identificar, evaluar y valorar los impactos. Es importante tener en cuenta que el análisis costo-beneficio dentro del licenciamiento ambiental se nutre de toda la información que viene de los capítulos previos, es decir, desde la caracterización, el área de influencia, que es donde se expresan los impactos, la identificación de impactos y su evaluación que se realiza en el capítulo de evaluación ambiental y finalmente hacemos la valoración. El análisis costo-beneficio tiene como objetivo la asignación eficiente de los recursos, es decir, el criterio fundamental del análisis costo-beneficio es la eficiencia, entendida como la asignación de los recursos en aquella actividad y o proyecto que genere mayor bienestar social y un óptimo ambiental. ¿Qué hace? Lo primero que hace es identificar los costos y beneficios relevantes. Aquí es importante que tengamos esto en cuenta cuando hablemos de cuáles son los impactos relevantes para el análisis económico y sopesa las ventajas y los inconvenientes de una opción, es decir, nos permite decidir en el proceso de diagnóstico ambiental de alternativas si hay una de las alternativas que nos generaría mayor bienestar social y o en el proyecto si el proyecto es o no viable desde el punto de vista social o ambiental. Como un análisis importante hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Perdón. Hay que tener en cuenta lo siguiente y es los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos se han incluido en la agenda pública y en la agenda política desde 1997, antes obviamente, pero desde 1997 desde una potencia bastante significativa porque es la forma en la que los seres humanos identificamos la dependencia que tenemos hacia los recursos naturales. Entonces, los servicios ecosistémicos son la forma en que el medio ambiente y los ecosistemas determinan el bienestar de las personas y su calidad de vida a través de una relación dimensional como lo presentamos en esta gráfica al lado derecho. Tenemos en el medio ambiente servicios de soporte y servicios intermedios relacionados fundamentalmente con la estructura y los procesos de los ecosistemas. Aquí, obviamente, también encontramos el suelo y el suministro de minerales para los procesos industriales y precisamente faltaba más mencionar lo que de aquí vienen los recursos no renovables incluso estamos en un apartamento entonces de aquí encontraríamos todos los materiales de construcción y etc. Las estructuras y los procesos fundamentales del ecosistema y las funciones ecosistémicas. Eso es muy importante porque lo que nos está diciendo es, mire, mantenga la estructura de un ecosistema que nos genera aquellas funciones que terminarán generando los servicios y los beneficios. En la normatividad colombiana hablamos de servicios ecosistémicos pero en términos técnicos para ser precisos se tendría que estar hablando de bienes y servicios ecosistémicos. Los servicios están relacionados con aquellas funciones y con bienes intangibles como la regulación del clima o la regulación de la calidad ambiental mientras que los beneficios están relacionados con la provisión de bienes tangibles como la madera, la pesca o los alimentos. Si nos vamos desde izquierda a derecha entonces tenemos lo siguiente, unos servicios ecosistémicos de soporte, los servicios en su versión final y los beneficios en los bienes tangibles y estos bienes tangibles entonces terminan en una categoría de valor. Es importante tener en cuenta acá que la unidad monetaria es simplemente una unidad que puede ser cambiada por cualquier otra. Lo usamos en términos monetarios porque es muy fácil en que podamos presentarlo en millones de pesos o en millones de dólares pero el valor lo que está reflejando es cuánto estamos dispuestos a cambiar de una unidad por conservar otra unidad. Es decir, cuando mencionamos que nos toca construir una vía que requerimos construir una vía en términos de que nos genera mayor impacto sociales positivos el hecho de que dinamicemos el transporte o dinamicemos la economía será importante pensar en ¿debemos de conservar cierto sitio por donde pasa la vía o debemos de intervenir para construir la vía? Entonces ese trade-off es el que nos permite obtener las unidades de valor. Aquí hay algo muy importante y si se dan cuenta desde el punto desde el sistema social económico al extremo derecho en azul claro se genera presión sobre los ecosistemas y era lo que estábamos conversando al principio de la charla. Hay que tener en cuenta que estos sistemas el sistema social y el sistema ambiental son un engranaje de tal medida que cambios en el sistema ambiental generan cambios en el sistema social y cambios en el sistema social generan cambios en el sistema ambiental. Entonces cuando el sistema social está generando mayor presión sobre los recursos naturales por ejemplo requerimos construir más van a generarse cambios en el sistema ambiental y de este hay una retroalimentación al sistema social. Estos son procesos que se retroalimentan entre sí. En su pantalla al lado izquierdo van a encontrar una clasificación general de los servicios ecosistémicos en cuatro categorías fundamentales. Es importante tener en cuenta lo siguiente estas categorías son las que se presentan por norma pero en términos técnicos ya la categoría de sostenimiento no se hace un análisis empírico de ella ¿por qué? Porque estos servicios están relacionados con la estructura y los procesos fundamentales del ecosistema como aquellos como la fotosíntesis o la formación de suelo. tenemos servicios culturales que se fundamentan en la apreciación estética y la apreciación estética del paisaje o del medio ambiente a través de valores espirituales o religiosos. Eso es muy importante porque nos encontramos con zonas de una importancia significativa para las comunidades. Valores estéticos por ejemplo si tenemos una apreciación turística de cierta zona valores de recreación y ecoturismo por supuesto los que vamos al charco al río Melcocho con sus aguas muy verdes la salud física y mental ustedes quisiera que pensaran en un instante en cómo sería Medellín sin un solo árbol cómo esta pandemia nos hubiera encerrado en la casa sin Medellín y sus parques que algunos tenemos un arbolito atrás de la casa y ese sosiego es difícil es complejo porque es a medida de estos ejemplos ilustrativos en los que empezamos a entender venga hay una apreciación estética del medio ambiente que genera salud y estabilidad mental adicionalmente tenemos servicios de aprovisionamiento faltaba más la provisión de alimentos la provisión de materias primas como los minerales la provisión de alimentos por ejemplo la ganadería la producción de yuca me acordaba algún proyecto que hacíamos con Gemi donde la zona a intervenir era de Ñame entonces hay que hacer un trade-off venga es muy importante que la minería genera bienestar social en términos de generar trabajo y también hay una compensación y también hay una alternativa a la producción de alimentos es en ese caso específico era Ñame recursos medicinales investigación totalmente una potencialidad para Colombia no sabemos todavía muy bien que tenemos hay que trabajar sobre el asunto y esto es muy importante agua potable agua potable en el hecho en el hecho de que el agua potable es un limitante tanto para las ciudades como para los procesos industriales los estudios nacionales del agua nos permiten con cifras certeras decir mire quizás las actividades agrícolas son las mayores demandantes de agua potable para la producción de alimentos hay que hacer un análisis supremamente preciso de cuánta agua se utiliza para generación de energía cuánta agua se utiliza para la producción de arroz y cuánta agua se utiliza para la producción de minería uno puede encontrar en los estudios técnicos que algunos de los limitantes para el emplazamiento de proyectos de minería son la disponibilidad de agua luego tenemos los servicios ecosistémicos relacionados con las funciones de regulación la regulación de calidad del aire las personas que estamos en Medellín sabemos muy bien todos los impulsos que se han hecho desde la administración pública por decir mire mantengamos la cobertura boscos en las ciudades sembremos más árboles porque tienen una capacidad para reducir los contaminantes la regulación de clima faltaba más lo que mencionaba ahorita Wilson estamos sintiendo un bochorno pero hay una diferencia en términos de grados centígrados que usted puede tener en un apartamento que tiene un arbolito en frente y le baja la calidad perdón le baja el calor la regulación del agua en el ciclo hidrológico relacionado con el agua potable la regulación de la erosión o sea la protección del suelo la purificación del agua es decir mantener la calidad del agua para tener como un servicio el agua potable la polinización y la moderación de los eventos extremos esto es supremamente importante ¿por qué? porque la regulación en términos de servicios ecosistémicos podría evitar catástrofes ocasionadas por los movimientos en masa etcétera los servicios ecosistémicos esto es solamente una introducción a lo que es una discusión supremamente compleja desde el punto de vista social desde el punto de vista económico por supuesto desde el punto de vista político es decir cómo se piensa planeación del territorio aprovechamiento de los recursos naturales desarrollo económico con un enfoque de servicios ecosistémicos si se dan cuenta podemos encontrar una relación con casi cada una de las actividades que tenemos en nuestras vidas ahora sí empecemos con la evaluación ambiental entonces ya tenemos que en haciendo un resumen supremamente pequeño de lo que llevamos la normatividad colombiana nos condiciona y nos obliga a hacer un análisis económico de las alternativas de nuestros proyectos y de nuestros proyectos y nos pide además que tengamos en cuenta los servicios ecosistémicos sabemos que lo que sigue acá es el proceso de evaluación ambiental de impactos ahí se fue una D que faltaba pero bueno la evaluación ambiental de impactos pues lo encontramos en el proceso de licenciamiento tanto para los diagnósticos ambientales de alternativas como para el estudio de impacto ambiental ¿qué tiene como objetivo? tiene como objetivo que a través de un algoritmo evaluemos cada uno de los impactos que genera nuestro proyecto en las diferentes dimensiones y encontremos una jerarquía para los mismos aquí es importante tener en cuenta algo y es que la normatividad colombiana no le dice a usted cuál es el algoritmo que debe utilizar es ya tradicional que usemos algunas de las metodologías de Conesa pero pueden hacerse otros tipos de metodologías cualquiera sea la especialidad de la persona que la persona y el equipo que realice la evaluación ambiental ¿qué si está por norma establecido? y es que cualquiera que sea el algoritmo usted tiene que terminar con al menos cuatro categorías de impactos que son los no significativos los moderados los críticos y los severos ¿qué dice la normatividad ambiental? dice que los impactos significativos que deben de tenerse en cuenta en la evaluación económica ambiental son aquellos en las categorías de severo crítico y moderado pueden darse una discusión respecto a eso ¿por qué? porque se debería de considerar cuál sería la magnitud de los cambios que generan en términos de bienestar humano estos impactos pero por norma debemos de considerar estas tres categorías en el proceso de evaluación económica ambiental una vez tenemos estas tres categorías debemos de hacer una reclasificación de los impactos hacia aquellos impactos internalizables y aquellos impactos no internalizables el día de hoy vamos a trabajar un poco sobre los impactos internalizables a través de los planes de manejo o las acciones para corregir y prevenir impactos una vez tenemos ya clasificados los impactos sobre internalizables y no internalizables lo que seguimos es hacer una cuantificación biofísica de los cambios en los servicios ecosistémicos quisiese que aquí pusiéramos atención en la palabra cambios y es que la valoración económica está enfocada en cuáles son los cambios que se generan en el suministro de bienes y servicios ecosistémicos por el emplazamiento del proyecto o por una alternativa más no en la valoración de una cosa de un valor total por ejemplo de un ecosistema para un economista ambiental y para un economista como tal no tiene ningún sentido preguntarse cuál es el valor absoluto de un ecosistema nosotros no nos preguntamos cuál es el valor absoluto del Amazonas por ejemplo porque no es un problema económico que tenga una solución real porque si asignamos un valor monetario lo que usted estaría pensando es que con ese valor monetario usted podría comprar un ecosistema equivalente al Amazonas y eso no es posible correcto entonces hay un estudio clásico ya de Constanza yo creería que la mayoría que se han acercado a este tipo de proyectos o que han leído alguna vez un estudio de impacto ambiental o han visto alguna cuestión de evaluación económica ambiental hay un artículo que citan mucho y es el de Constanza 1997 Constanza hace un artículo cuyo objetivo no era el análisis económico cuyo objetivo era generar conciencia sobre los servicios ecosistémicos y él presenta un valor de 33 trillones de dólares como el valor económico total del mundo un economista diría mira ese problema económico no tiene ningún sentido porque así usted tenga 33 trillones de dólares usted no puede comprar un mundo con esa platica no podemos tener un cambio a nosotros nos interesa los cambios y por eso es muy importante que cuando se realicen las caracterizaciones en el estudio de impacto ambiental cuando estemos haciendo el proceso de licenciamiento para nuestros proyectos mineros se establezcan muy bien las unidades para medir los servicios ecosistémicos sean o hectáreas o toneladas de producción de alimentos o caudales etcétera una vez tengamos la cuantificación biofísica de los servicios ecosistémicos entonces al lado izquierdo haríamos el análisis de internalización para los impactos internalizables y el análisis costo-beneficio de los impactos relevantes no internalizables que será el alcance de la charla del día de mañana entonces he mencionado indistintamente que el análisis costo-beneficio ambiental se aplica tanto para el diagnóstico ambiental de alternativas como para el estudio de impacto ambiental vamos a hacer un poco de precisión en los dos tipos de estudios lo primero que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico ambiental de alternativas tiene como objetivo seleccionar la alternativa de nuestro proyecto que genere un mayor beneficio social y un óptimo ambiental cuál es la forma de tomar la mejor decisión sobre la alternativa un análisis multicriterio qué quiere decir eso que podemos incluir información desde diferentes dimensiones para saber cuál es la alternativa más importante es decir cuando ustedes están haciendo el diseño de los proyectos mineros venga cuáles serían el diseño alternativo de nuestra cantera o el plan de trabajo y obras o las tasas de aprovechamiento correcto incluso cuáles serían las definiciones de las áreas de las alternativas aprovechar en el diagnóstico ambiental de alternativas entonces en esta diapositiva ustedes ven una flechita que desciende en realidad lo que quiere significar es que es un proceso secuencial en cada uno de los cuadritos que ven ahí lo primero que hay que hacer es una caracterización de alternativas esto es supremamente importante ¿por qué? porque si recuerdan estamos diciendo vamos a terminar con un análisis multicriterio y se fundamenta en qué tan bien hicimos la descripción de las alternativas cuáles impactos consideramos y cuáles no esta descripción de alternativas sigue entonces con la identificación de impactos residuales potenciales relevantes entiéndase que en el diagnóstico ambiental de alternativa estamos haciendo un análisis pre emplazamiento del proyecto es decir los impactos que estamos analizando intuitivamente serían los que potencialmente se expresarían en la alternativa que vamos a ejecutar y para cada una de esas alternativas y para cada uno de esos impactos tenemos que analizar los cambios en los servicios ecosistémicos es importante cuando hagamos análisis económico ambiental en cualquier tipo de proyecto que puede ser carbón generación de energía producción de agroquímicos es supremamente importante que se tenga en cuenta que lo que nos va a interesar es qué impactos generan qué cambios en los servicios ecosistémicos porque son estas dos preguntas qué impactos y qué cambios generan en los servicios ecosistémicos los que nos dan a nosotros la herramienta para establecer los valores monetarios una vez tengamos los valores monetarios lo que hacemos es el cálculo de la relación beneficio-costos y un análisis de sensibilidad cuál es la relación beneficio-costos traemos los flujos futuros de beneficios y de costos y los comparamos en un mismo periodo de decisión y el análisis de sensibilidad lo pensamos en la siguiente manera qué pasaría con esta alternativa si los beneficios fueran menores qué pasaría con esta alternativa si los beneficios fueran mayores qué pasaría con esta alternativa si la sociedad cambiara sus preferencias y terminamos integrando toda esta información a la selección de alternativas en este punto es donde entregamos la información al equipo que esté haciendo el análisis multicriterio y entonces el análisis costo-beneficio le va a organizar a usted las alternativas dependiendo de aquella que hace dependiendo o empezando por aquella que presente los mayores beneficios sociales y los óptimos ambientales en el estudio de impacto ambiental el proceso es parecido y tenemos la identificación de impactos residuales relevantes cuál es este capítulo es el capítulo de evaluación ambiental entonces ya sabemos nosotros que tenemos impacto sobre el medio social impacto sobre el medio abiótico e impacto sobre el medio abiótico los impactos sobre el medio social pueden ser de orden positivo o de orden negativo en realidad todos los impactos son de orden positivo y de orden negativo los impactos de orden positivo se van a llamar beneficios y los de orden negativo se van a llamar costos entonces los impactos positivos de nuestros proyectos es supremamente importante tenerlo en cuenta por ejemplo la generación de empleo la dinamización de las economías el mejoramiento de las vías por el hecho de que nuestros proyectos necesitan accesibilidad y muchas veces esta carretera que construimos para hacer el aprovechamiento de una cantera es la misma carretera que utiliza la vereda para sacar sus productos entonces miren que es un beneficio que usualmente no se incluye dentro de los análisis que presentamos en nuestros proyectos por supuesto tenemos los cambios negativos ¿cuáles son los cambios negativos? podríamos tener una afectación a las coberturas podríamos tener unas emisiones que reducirían los cambios en la calidad del aire etcétera esto se analiza en el capítulo de evaluación ambiental cuando aplicamos nuestro algoritmo de jerarquización nos van a quedar las tres categorías que mencionaba y estos son los que vamos a analizar en el capítulo de evaluación económica ambiental y se denominarán los impactos residuales relevantes es decir los severos los críticos y los moderados en este capítulo ya no entran los no significativos una vez más analizamos la cuantificación de los cambios en los servicios ecosistémicos entonces si tenemos el emplazamiento de un proyecto que me genera la reducción de por ejemplo una hectárea en la producción de ñame sabemos que tenemos un decrecimiento en las toneladas de producción de alimentos por el otro lado podemos encontrar mire generamos 10 o 15 trabajos y si las personas no estuvieron trabajando en nuestro proyecto se ganarían un mínimo pero si están trabajando en el proyecto ganarían no sé tres mínimos el diferencial es de dos salarios mínimos legales vigentes por todo el periodo de ejecución del proyecto ese es un beneficio luego tenemos el cálculo de los criterios de inversión ¿cuáles son los criterios de inversión? igual que en el diagnóstico ambiental de alternativa sería la relación beneficio-costo y el valor presente neto si el valor presente neto es mayor que uno el proyecto sería viable en términos generales y si la relación beneficio-costo es mayor que uno decimos que los beneficios son mayores que los costos análisis de sensibilidad e incertidumbre una vez más hay que pensar qué pasaría con nuestro proyecto si los beneficios estimados hacia futuro no se cumplen o si los costos estimados hacia futuro se incrementan o si cambian las preferencias de la sociedad es importante tener en cuenta que en el análisis de incertidumbre si nosotros incluimos información con un alto grado de incertidumbre en las etapas previas es decir si no tenemos certeza en los procesos de evaluación ambiental que provienen de los procesos de caracterización la evaluación económica ambiental acarreará con ese error sistemático es decir no nos permite generar información relevante para tomar decisiones sobre el proyecto serían resultados espurios es decir incluimos cualquier caracterización no fuimos juiciosos con esto y cuando terminamos en el análisis de incertidumbre y de sensibilidad resulta que el proyecto no es viable ¿por qué? porque o le cargamos muchos costos o no tuvimos en cuenta los beneficios totales es decir usualmente en los proyectos los beneficios son difíciles de definir porque se incluye solamente empleo pero hay otras actividades del proyecto como mencionaba el mejoramiento de las vías el mejoramiento de la conectividad incluso hay proyectos que tienen en cuenta procesos sociales significativos y eso debería de incluirse en este análisis de tal manera que se pueda balancear el análisis costo-beneficio finalmente realizamos la conclusión e integración de los resultados que esperamos que en los buenos proyectos se diga el proyecto genera mayores beneficios que costos y por tanto recomendamos su ejecución iniciemos entonces con el proceso de internalización para entender el proceso de internalización lo primero que tenemos que saber es qué es una externalidad desde la economía y en la normatividad la externalidad es un efecto que no esperábamos y que no genera que no tiene una compensación adicionalmente genera un cambio en el bienestar de las personas cuando las personas van en un auto lo que quieren es moverse del punto A al punto B no generar contaminación ambiental es un resultado no esperado que no está compensado y que lo carga como costo el total de la sociedad estas son las externalidades no hay un proceso de internalización de externalidades positivas eso no tendría ningún sentido porque si tenemos una externalidad positiva no la vamos a internalizar la vamos a potencializar ¿qué es internalizar entonces? internalizar es coger esos impactos que no estábamos considerando en nuestro análisis e incluirlos en nuestro flujo de caja y decir el proyecto se hace responsable de este impacto negativo sobre el medio ambiente lo vamos a asumir y estamos diseñando unas medidas para corregirlo y prevenirlo ¿dónde lo hacemos? en el plan de manejo ambiental es decir que según la normatividad colombiana y según los estudios técnicos el valor económico de los impactos internalizables es cuál es el esfuerzo financiero que hace un proyecto para corregir y prevenir un impacto ustedes ven gráficamente lo siguiente y es que en el eje Y está el indicador de deterioro ambiental cualquiera que sea la medida en la que estemos evaluando la primera columna dice impacto sin medida de manejo en verde oscuro el impacto se expresa totalmente después tenemos un impacto cuyo recuadro blanco muestra que el impacto fue mitigado en alguna dimensión ¿cuánto fue? logramos reducir logramos reducir desde este nivel de expresión del impacto hacia este nivel de expresión del impacto se mitigó pero no se corrigió luego de ello tenemos un impacto donde ya no vemos el verde oscuro y el impacto fue totalmente corregido por las medidas de manejo que implementamos y finalmente tenemos un impacto en un recuadro punteado donde ya no hay verde y el impacto fue totalmente prevenido ¿qué es lo importante de esto? los dos primeros impactos son impactos que no se internalizan es decir son impactos cuyas medidas de manejo no son capaces ni de corregirlo ni de mitigarlo ni de mitigarlo perdón ni prevenirlo pueden mitigarlo pero no lo corrigen estos impactos pasan directamente a la siguiente etapa es decir la valoración económica y al extremo derecho tenemos impactos que si son internalizables el impacto corregido y el impacto prevenido los impactos internalizables entonces el análisis de internalización tiene como criterios y es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente debemos de conocer muy bien los impactos y cuando se van a expresar temporal y espacialmente es decir cuando hicimos el análisis de servicios ecosistémicos nos dicen si vamos a perder una hectárea de producción de ñame o va a reducirse en tanto por ciento el caudal ese conocimiento de los impactos es quien nos da la herramienta para empezar la internalización segundo tenemos que tener alta certeza y exactitud en el diseño de las medidas de prevención o corrección de los impactos y finalmente esa certeza de esas medidas que estamos diseñando en los planes de manejo ambiental tienen que ser efectivas al casi cien por ciento es decir usted tiene que diseñar unas medidas supremamente eficientes con mucha certeza y mucha exactitud para que sus impactos sean mitigados o prevenidos si no se cumple alguno de estos criterios es mejor que el impacto sea valorado económicamente los valores económicos de la internalización se relacionan con lo siguiente perdón me devuelvo un poquito y aquí en el recuadro decíamos que el valor económico es cuánto invertimos en los planes de manejo ambiental eso es cuánto invertimos en los planes de manejo ambiental están relacionados con estos costos que son los costos de prevenir cuánto nos cuesta prevenir un impacto muchas veces en los análisis que presentamos incluso en el proceso de alternativas prevenir un impacto supremamente complejo y lo que nos recomiendan es cambiar el diseño del proyecto es viable o cuánto nos cuestan los costos de corrección cuánta es la inversión que tenemos que hacer para volver a un nivel de calidad del aire aceptable por ejemplo o adecuado a las mediciones previas a la ejecución de impacto a la ejecución de nuestro proyecto cómo hacemos la secuencia para que los proyectos queden internalizados de manera adecuada la primera la descripción del impacto negativo insisto no podemos internalizar impactos positivos no tendría ningún sentido habría que potencializarlos describir un impacto negativo de la manera adecuada identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que se comprometen por qué porque lo que vamos a saber lo que intentamos saber es cuáles van a ser los cambios en estos servicios definir un indicador de estos servicios ecosistémicos en línea base es decir cómo vamos a monitorear el cambio en los servicios ecosistémicos establecer la cuantificación de este cambio establecer las medidas perdón los indicadores en las medidas de manejo es decir nosotros tenemos una línea base tenemos una medida de manejo y tenemos que hacer un monitoreo de la eficiencia de estas medidas de manejo en mitigar y prevenir los impactos a través de qué a través de los cambios en los servicios ecosistémicos y finalmente presentamos los resultados esperados de este indicador es decir lo que le estamos presentando a la autoridad ambiental es decirle nuestra medida de manejo tiene en cuenta estos servicios ecosistémicos se están leyendo en este periodo sub cero con estos indicadores y los vamos a evaluar a 20 años con este cambio con este indicador y este sería el cambio esperado y tenemos que calcular los costos ambientales ¿cuáles son los costos ambientales? los costos ambientales totales son ES sub i y tienen en cuenta tres categorías que son los costos de transacción los costos de operación los costos de personal están con el subíndice SUIB ¿por qué? porque tienen que ser anuales se tienen que presentar los costos de las medidas es decir las inversiones en los planes de manejo a través perdón con un periodo anual tenemos entonces lo siguiente los costos de transacción asociados a los impuestos y las tasas que se tienen que tener en cuenta al proceso de ejecutar las medidas de prevención y mitigación los costos operacionales ¿cuánta es la inversión que tiene que hacer un proyecto para mantener la calidad ambiental o la cantidad ambiental? y los costos de personal ¿cuánto es la inversión en términos de el personal que se incluirá en la ejecución de las medidas de manejo? esta es la tabla síntesis entonces si se dan cuenta presentamos el impacto negativo los servicios ecosistémicos el indicador de línea base ¿cómo lo llamaremos? ¿y cuál es su valor de referencia? ¿cómo vamos o cuánto cuantificamos los cambios en los servicios ecosistémicos la medida del PMA para cada uno de estos impactos negativos su nombre y su indicador y los costos ambientales de cada una de estas medidas finalmente lo que presentamos es un valor presente neto que es que todos los costos ambientales que incluimos en nuestras medidas para prevenir y mitigar un impacto se presentan en un mismo periodo de tiempo es decir se descuentan ¿se descuentan con qué? con una tasa social de descuento que es cómo la sociedad expresa sus preferencias si quiere un costo más hacia futuro o si quiere un costo más hacia el presente es importantísima la discusión la dará el día de mañana Yadira lo que sí puedo mencionar es que se han usado tasas internacionales bastante altas en el sudeste asiático 12% nosotros teníamos una del DNP del 12% hay un cambio en la normatividad venimos ya con tasas decrecientes porque nuestros proyectos por ejemplo para minería los costos de estos proyectos de estas medidas de internalización van a 30 y 50 años y no tendría ningún sentido que lo descontemos con un porcentaje tan alto porque nos saldría muy costoso ¿cuánto es I? I es el periodo de tiempo ¿cómo sabemos cuánto es el periodo? es el mismo periodo de tiempo en los que se expresa un impacto nuestras medidas de manejo tendrán que evitar el impacto en todo el periodo en que este intenta expresarse para mí ha sido un placer y un gusto estos son los contactos de Ingeo Bosque la ingeniera Laura es la directora ejecutiva la ingeniera Ana es la coordinadora de proyectos por favor no duden en escribirnos si tienen algunas dudas al respecto Buenas tardes Felipe muchas gracias por la presentación creo que aquí vamos a empezar en un momentico a hacer la revisión de las preguntas que hay varias preguntas que podemos empezar a a revisar si quieres dejas de compartir un momentico pantalla y que te sale todas las conversaciones mientras tanto para que no aparezca mucha historia bueno creo que la charla da para mucho más tema porque la evaluación económica de los impactos ambientales en proyectos mineros pues es es compleja y empezando por entender realmente los impactos que se generan entonces voy a empezar acá con las preguntas con las primeras que hicieron hay una por acá que hace Carlos Medina y dice en la relación beneficio-costo ¿cómo se calculan los beneficios y cómo se calculan los costos? ¿cómo se valoran para poder compararlos? pues la relación beneficio-costo ¿cómo se calculan los beneficios y cómo se calculan los costos? bueno muy bien me voy a saltar un poquito porque eso es lo de mañana ¿cierto? esta la de hoy es cómo interrealizamos esos costos es decir cómo los metemos en el flujo de caja pero en el día de mañana vamos a encontrar los métodos entonces para hacer una rápida si nosotros tenemos los beneficios y ese empleo podemos ir evaluando en términos de cuánta renta adicional genera el proyecto ¿cierto? en los costos tendríamos que trabajar con los métodos basados o en preferencias declaradas o en preferencias reveladas que el día de mañana Yadira lo lo explicará muy bien pero lo que tiene que ver es por ejemplo si yo tengo apreciación estética y lo que voy a generar es un cambio en el paisaje la pregunta es ¿cuántas personas van a ver el paisaje y cuánto estarían ellas dispuestas a aceptar por ese cambio negativo que va a generar nuestro proyecto o a pagar para que ese cambio no se genere eso lo llamamos la disponibilidad a pagar en economía y es ir elicitando es decir ir buscando en las preferencias de las personas ese trade-off en el que yo mencionaba el trade-off que mencionaba referente a usted está dispuesto a pensar en un proyecto que genere cambios en el medio ambiente pero ojo que también genere cambios positivos en términos sociales y si está dispuesto cuánto estaría o dispuesto a pagar o dispuesto a aceptar estas son las metodologías generales que utilizamos para calcular esos costos una muy importante que lo traigo aquí a ver si no si salimos entendiendo rápidamente esto y es por ejemplo el costo del viaje vamos a un sitio porque nos gusta viajar hacia allá es muy bonito tiene un paisaje muy lindo y resulta que hay un proyecto que va a intervenir ese paisaje cuando va a intervenir ese paisaje genera que el paisaje deje de ser tan bonito ¿cómo vamos a calcular el costo de esa pérdida en la calidad visual del paisaje? ¿cuántas personas dejaron de ir? ¿cierto? porque eso nos va a cambiar la unidad de medida en bienestar social así lo hacemos gracias Felipe bueno aquí tenemos otra pregunta de Juan Camilo Baena respecto al concepto servicio ecosistémico ¿cuándo se considera que un servicio ecosistémico existe? ¿cuándo se presenta o cuándo está en potencia? y da un ejemplo por ejemplo el Parque Nacional Chiribiquete tiene un potencial turístico importante pero hoy no existe turismo en el mismo ¿sería correcto entonces decir que el servicio ecosistémico de turismo no lo brinda el Parque Nacional Chiribiquete? es una a ver aquí hay una discusión bastante importante y me gusta mucho agradezco bastante esa pregunta la verdad es muy importante porque el servicio ecosistémico tiene un enfoque antropocéntrico eso no quiere decir que sea pecado o que sea malo tiene un enfoque antropocéntrico es decir solamente pensamos servicios ecosistémicos en la medida en que afecta el bienestar humano si es el cambio específico o el servicio específico de apreciación turística o de apreciación estética uno diría usted no va allá ese servicio no existe ¿cierto? pero lo que sí existe es por ejemplo que sea un sitio supremamente relevante en términos de historia y cultura y de historia de la humanidad es decir puede que no se exprese un servicio ecosistémico pero se expresa otro otro ejemplo plausible es el siguiente nosotros podríamos decir mire yo tengo un bosque ¿cierto? y ese bosque tiene que generar un trade-off entre los servicios ecosistémicos ya sea la captura de carbono por dejar que el bosque crezca o la regulación de agua si necesitamos más agua ¿qué es lo que hacemos? talar el bosque ¿por qué? porque la lluvia que cae sale inmediatamente al caudal ¿qué pasa? así le va a salir pero la va a salir con sedimentos y le va a salir con mala calidad entonces ojo que entre los servicios ecosistémicos también hay un trade-off importante por ejemplo en la ciudad para mencionarlo acá que a veces entenderlo aquí es más sencillo usted tiene un parque el parque de Carlos C es súper lindo y tiene muchos árboles y llegan muchas aves la apreciación estética de las aves es muy bonita pero cuando usted vaya los viernes a escuchar musiquita resulta que está espantando la fauna ¿cierto? o sea es el servicio ecosistémico de apreciación de las aves versus el servicio ecosistémico de irme a escuchar musiquita Carlos C que es la apreciación estética ¿cierto? o sea no hay una forma de ver y dependerá del contexto de análisis gracias Felipe bueno sigamos por acá con las preguntas creo que la idea es hacer las preguntas hasta el tiempo que nos alcanza hasta las 5 y 10 de la tarde para no extendernos mucho acá pregunta Marcela Zuluaga ¿cómo hacen la evaluación económica de paisaje teniendo referencia a la opinión de la comunidad? bueno la evaluación económica de paisaje es una de las cosas más complejas y yo creo que Wilson nuestra primera conversación entre Ingeo Bosque y Gemi nos vimos como 3 horas venga y ¿cómo es? porque eso es muy elusivo el paisaje tiene dos componentes importantes y es el componente objetivo y el componente subjetivo ¿cuál es el componente objetivo? usted y yo podemos ver el Cerro Tusa es muy lindo así lo vemos ahí cualquiera de los especialistas en SIC es capaz de mapearlo súper bien objetivo ¿cuál es el componente subjetivo? B es que yo me siento feliz de ver el Cerro Tusa y usted me va a decir no, a mí sí no me gusta hombre no, no, no eso no parece es decir está más hacia las preferencias de las personas fíjense que cuando hacemos paisaje nos fundamentamos en la caracterización social y es que reconoce la sociedad o que reconoce la comunidad como sus sitios de paisaje de interés es más mucha gente dice no, mire el charco Pepita Pérez en la quebrada tal porque allá iba de niño etcétera es decir está dentro de sus preferencias la expresión de valor del paisaje ¿cómo lo hacemos? entonces lo hacemos por varias metodologías estas metodologías sí son un poquito más exigentes en términos de la información que requerimos porque nos tiene que obligar a ir a preguntarle a la gente sobre sus percepciones es decir conversar ¿cuáles serían los métodos? puede ser un método de valoración contingente en la cual presentemos escenarios en cómo va a cambiar el paisaje a través de la intervención ¿cierto? un análisis con JOIN que es coger el ecosistema y dividirlo por partes y asumir que cada una de esas partes puede tener un precio y ir cambiando una parte para saber cómo va la persona cambiando sus preferencias pero ciertamente cualquiera de los métodos que utilice usted va a tener para paisaje que fundamentarse en una conversación en que la herramienta económica le va a permitir capturar las preferencias de las personas gracias Felipe por acá hay otra pregunta que nos hace Iván Fouken y creo que muchos estarán interesados en esto y es ¿cómo clasificamos los impactos en una actividad minera subterránea? ¿se vale decir no sé sí o qué? no claro claro no no yo creo que ese es uno de los derechos fundamentales del hombre es decir no sé pero me atrevo a hacer una una elucubración sobre la posible respuesta advierto estamos familiarizados pero no al nivel de la profundidad de minería subterránea incluso yo creo que una sola vez he entrado a un socavón de esos y salí como paniqueado pero la idea es más o menos así ¿qué podemos prever del emplazamiento del proyecto en términos de los cambios que genera? por ejemplo minería subterránea me va a generar cambios en la cantidad de agua que se refleja no sé en el caudal más cercano es decir va a generar que nuestro proyecto nos cambie nos cambie el caudal de agua para consumo humano o para uso agrícola es decir ¿cuál es en realidad el impacto en términos de hidrogeología que sería el más cercano ahí porque no tenemos una expresión hacia arriba mira que cuando trabajamos en el subsuelo hay cosas importantes y es que hay que analizar por ejemplo los cambios en el nivel freático ¿cierto? si el cambio en el nivel freático es muy significativo y la vegetación que está arriba va a recibir un impacto en disminución de la oferta de agua para mantenerse usted lo que va a tener es una pérdida de vegetación y si te das cuenta el impacto real era subterráneo pero se expresó en la dimensión hacia arriba ¿cierto? entonces es básicamente cómo se están caracterizando los impactos es decir cómo va a definir usted su proyecto en qué en realidad está haciendo gracias Felipe no de acuerdo ahí es identificar realmente cuál va a ser el efecto que va a tener el proyecto como tal en el medio bueno por acá tenemos otra pregunta y creo que hay dos preguntas que las podemos hacer continuas una Eiler Jessy Pere y la otra María del Aida Torres y la primera es ¿qué hacer con los impactos inconmensurables? y María del Aida pregunta ¿qué hacer con los impactos acumulativos? ¿cómo se cuantifican? wow esa es una discusión y con Yadir hablábamos y fíjense que en la última metodología ya no vienen los impactos inconmensurables ¿cierto? ¿por qué? ¿a qué hace referencia a un impacto inconmensurable? a un impacto que no se puede medir ese impacto que no se puede medir tendríamos una solución bastante plausible y es que si usted no lo mide no lo conoce y si no lo conoce usted tendría que aplicar el principio de precaución es un principio ético y es un principio de derecho es decir si yo no sé cómo voy a cambiar las dimensiones evaluadas yo debería de prevenir ese ese impacto que se va a expresar ahí ¿cierto? o sea tendría unas implicaciones bastante sustanciales y bastante preocupantes pero ¿qué ha pasado históricamente? históricamente desde la experiencia de todos que es que ya las autoridades ambientales no nos permiten decir mire tengo un impacto inconmensurable no lo que tiene que decir es venga ¿cuáles son las dimensiones de su impacto? y por eso ojo que cuando llegamos acá si usted dice que tiene un impacto inconmensurable usted está diciendo más o menos que no logró comprender muy bien hacia dónde se va a expresar el impacto y eso tiene una retaliación incluso en el área de influencia que es donde usted va a ver la expresión de los impactos si no los puedes medir se tiene una retribución en casi todo el estudio de impacto ambiental la pregunta es nosotros trabajamos con sistemas dinámicos complejos adaptativos que es el medio ambiente acoplado con un sistema social y acoplado con un sistema económico somos o sea no hemos llegado a entender más o menos esas dimensiones pues nos faltan cosas es real nos faltan cosas pero si podemos aproximarnos a unos proxys que nos permitan medir esa inconmensuralidad ¿sí o qué? ahora bien insisto hay algunas veces y la norma es muy clara venga si usted tiene algo que es demasiado susceptible de que la afectación generaría un cambio ambiental hay un cambio social muy fuerte por ejemplo voy a decir una cosa rara pues una especie que es única acá y se va a acabar es el último pues ¿cómo era que se llamaba el último de las Galápagos? ya no me acuerdo San Juan creo que se llamaba o el viejo Juan ¿qué va a pasar? si nuestro impacto va a acabar con él tienes que aplicar el principio de precaución la norma es muy clara venga si usted va a generar un impacto supremamente significativo que cambie socialmente esto lo mejor que puede hacer es repensar su proyecto ¿por qué? porque el principio de precaución es principio ético el principio normativo en ese caso la decisión ya no es económica ¿cierto? ya es jurídica ¿los impactos ¿cuál era? acumulativos acumulativos los impactos acumulativos eso es bastante interesante porque los impactos la cuestión de los de permítanme yo pienso aquí en donde lo lo propusimos y es que la expresión de el impacto está dada o sea el tiempo de expresión del impacto está dado si un impacto es sinérgico si un impacto es permanente y si un impacto es acumulativo ¿cierto? es decir cuando tenemos este tipo de categorías ya tendríamos que estar trabajando con un proceso de valoración económica porque ciertamente lo que estamos diciendo es ojo no vamos a poder internalizarlo tendríamos que irle a preguntar a la sociedad venga este es el impacto que existe así se va a expresar y esos son los cambios que preveemos usted lo acepta o no lo acepta y eso es muy importante el análisis costo-beneficio es una herramienta para tomar decisiones pero subyacentemente está teniendo en cuenta las preferencias de las personas y ahí hay una acotación que quisiera hacer las personas pueden decir yo acepto o la sociedad puede decir yo acepto ese impacto y el análisis costo-beneficio no va a llegar a un óptimo social va a llegar a una decisión de acuerdo a las preferencias entonces es así como se lo preguntamos directamente a la gente visualizando los cambios gracias Felipe bueno por acá tenemos varias preguntas vamos a mirar acá hay una pregunta que hace Ambiente 21 donde habla la construcción de una vía puede generar un impacto positivo porque ayuda a la comunidad conforme se ha dicho pero también puede ser un impacto negativo porque afecta mucho al ambiente y dice que se refiere al mismo impacto eso es oposible totalmente de acuerdo o sea por eso les decía cuál es la dimensión de análisis de los impactos es decir yo pongo una vía que tiene dos impactos fundamentales lo primero si usted va a conectar el pueblito A con el pueblito B los economistas le dicen mire si ese pueblito A es cualquiera del Urabá y el pueblito B es Medellín lo que vas a tener es un flujo de mercancía una dinámica económica supremamente potente ¿cierto? pero claro si le clavamos esa vía por unos bosques supremamente interesantes pues la gente va a empezar a espina de pescado a deforestar tenemos dos impactos ¿sí o qué? que el uno es positivo la dimensión económica pero el otro es negativo la pregunta que tenemos que hacernos es ¿nosotros somos capaces de prevenir esa deforestación? ¿sí? ¿no? ¿o por qué? y si no somos capaces ¿cuánto está dispuesto a aceptar la sociedad del bosque que se pierda por ganar esa conectividad en términos del transporte de mercancía o el transporte de personas ¿cierto? entonces es cierto que los proyectos tienen una bifaz y por eso les decía al comienzo de esta charla venga lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el impacto existe o sea nosotros no vamos a tener una actividad humana que no genere impacto ¿cierto? o sea nosotros tenemos cosas supremamente contradictorias de que hay gente que dice mire no vaya con el proyecto de la minería a tal municipio pero te está pidiendo los beneficios tributarios ¿cierto? ah mire tengo tales impuestos que gana este proyecto por este municipio por por la minería que tiene allá tenga me entregan una bolsa y eso se ve en educación se ve en otro poco de cosas ¿cierto? la pregunta es nosotros como sociedad somos capaces de armonizarlo uno con lo otro y en qué medida aceptamos ciertos impactos para ganar ciertos beneficios es que la economía y es por eso les decía nos interesan los cambios porque tenemos que decir me bajo en esto subo en esto subo en esto me bajo en esto ah pierdo bosque pero ah sí pero es que el bosque lo tumbe para conseguir un hospital listo ah de por este esto ah sí pero es que todo el mineral que está saliendo de ahí es para las placas de los computadores ¿cierto? entonces ahí es donde está y la sociedad tiene que expresarse en términos de cuál es la decisión que tiene que tomar respecto a uno respecto a los beneficios y respecto a los costos pero por supuesto que te traen los negativos y positivos bueno 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 Felipe y a todos son las 5 y 10 la idea es no extendernos más allá hay varias preguntas todavía ahí pero creo que esas se las podemos pasar a Felipe y si las personas que hicieron las preguntas nos dejaron los datos pues les podemos ayudar con la respuesta por acá había una pregunta que hacía Carlos Rico que más que preguntaba dónde conseguía dónde se puede conseguir la metodología y el glosario más que más que preguntas solicitada información ah ok yo creo que todo está en el ANLA ahí están los documentos técnicos en el ANLA también nos puede escribir yo creo que nosotros también estaríamos dispuestos a a a comunicarnos no hay ningún problema incluso en el link donde les dejemos información podemos dejar la presentación hay ningún lío pues y me fue preocupado del glosario yo les aseguro que ensayé varias veces para no usar un lenguaje técnico así enredador pero insisto cualquier cosa con muchísimo gusto bueno no pues siendo las 5 y 10 de la tarde pues no queda más que agradecerles a todos por acompañarnos nuevamente en nombre pues de la IMC invitarlos a la continuación de la charla el día de mañana con Yadira ahí creo que podemos abrir un espacio para dar respuesta a algunas de las preguntas que están hoy acá y vuelvo y repito invitados cordialmente todos para mañana muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por asistir